Hola que tal amigos, muchísimas gracias por acompañarme, bendiciones para cada uno de ustedes. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre el béisbol invernal dominicano, porque se acerca a la pelota, el principal pasatiempo de los criollos. Y arrancamos hablando de Germín Mercedes, ya que el conjunto de los toros del este envió a Germinator, al equipo de los sultanes, para disputar la próxima temporada de la Liga Mexicana LAMP. Germín Mercedes llega a reforzar el invierno sultán para la campaña 2024-2025 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico. Nacido en la Romana República Dominicana, llegó procedente desde los toros del este, que lo cedieron. Así que el infielder viene de jugar la temporada de verano en los haraperos del Saltillo, novena con la que registró un promedio de bateo de 300, empujó 41 carreras y conectó 11 cuadrangulares. Germín tiene nueve campañas de experiencia en la Liga Dominicana, jugando con su más reciente temporada en la novena de su natal, Toros del Este. Por otra parte, las Águilas Ibañez anunciaron la contratación de los lanzadores Vladimir Gutiérrez y Kion Kiel, quienes serán piezas claves del cuerpo monticular del equipo en la venidera temporada 2024-2025. El gerente general, Ángelo Valles, informó que ambos tiradores estarán disponibles desde el día inaugural. Ustedes conocen a Gutiérrez muy bien, ya que tuvo experiencia en Liga Grande con varios conjuntos y también el Lidón participó con los Tigres del Licei en las temporadas del 2019-2020, 2020-2021, compilando un promedio de carreras limpias de 3.40 en 12 aperturas, con 41 ponches en 45 entradas y un whip de 1.20. A propósito de las Águilas, el equipo anunció que sus entrenamientos para la temporada otoño-invernal será el próximo 23 de septiembre, por supuesto en el Estadio Cibao. Así andan las deportivas, más informaciones. Sintonicen esta noche nuestro en vivo, por aquí, por supuesto, en nuestro canal de YouTube. Bendiciones para cada uno de ustedes. No se olviden de suscribirse a mi canal y activar las notificaciones. No se muevan. No se olviden de suscribirse a mi canal.